Vamos a continuar en este gran programa, creo que sí. Después de este tema vamos a trabajar algo de los giles que nos están pidiendo especialmente para la familia Alcántara. Creo que sí, mil gracias por la invitación, Álvaro, Alcántara. Ya andas algo happy, ya andas algo full, creo que sí. Y cómo no, ¿verdad? La ocasión lo amerita, el castillo, mira. Está perrón, está perrón, está bonito, creo que sí. ¡Vamos a bailar, señores! ¡Aquí es en donde inicia el sabor! Don Lucho Perrucho ¡Aquí es en donde baila Sonido Kenia! ¡Oye! ¡Familia González Alcántara! ¡Aquí es en donde baila Sonido Kenia! ¡Vaya! ¡Como dice, como dice! ¡Ajá! ¡Ahí está la familia Cantará! ¡González! Mire que sabor Llegaron los vampirines San Mateo de Zacatipas Échale un pedazo a los vampirines Don Lucho Perrucho La banda de San Mateo Zacatipas Calor Don Lucho Perrucho Y me borracho más Se llama Tratando de olvidar Ella se fue Digo que nomás cuatro meses Ah no manches, está rica la michelada Que rica michelada De las cielas Por favor Para Peña y Daxi Y Kevin Ella se fue Y oh 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 Pero no me Querer No hay sol Y los de la bandida Luz Luz A mi vida Sufriendo esto Me baja tu calor Y no llenar Échale Perrucho Y me borracho más Cada día Tratando de olvidar Tu partida Pero no puedo Dejar De amarla Dice, 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 dice Es imposible Olvidar Vamos bailando San José Guadalupe Échale sabor Échale mi güera La güera güepera Tómale la michelada güey Está chida De bonita Nu se zingă La Escopulmanía Luz Tu monedita Que vives en nuestros corazones Cuida estas organizaciones Y cúbrenos con tu manto Para todos los Los ahijados Este increíble Osvaldo El Choco Raúl Para César Y el famoso va a ser Hoy con quien Y yo Bonita imagen El Lucho Perrucho Se llama Sufriendo esto Ella se fue Calor Cumbia con Chiriporgia Mira que bonito Mira que bonito Y la familia cantará Sí señor Que bonito Que bonito Que bonito Sabor Señor de los Cielos, por favor, escúchame, que ya se fue. Graba la evidencia, Álvaro, es mi luna llena para vivir, sufriendo esto, me basta tú, se va, y doy en ti. Ya se acaba, se acaba. Y me borracho más cada día, tratando de olvidar tu partida, pero no puedo dejar de amarla, no es posible olvidarla. Agotiza. 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 Se la vamos a llegar a través de Sonido Fantasy, creo que sí. Un saludo de recuperación, dice por acá toda la banda. Oh, yeah. Es San Fermín Domingoido, San Fermín Domingoido, de Sonido Mancata, San Lorenzo Acopico. Creo que sí, queremos complacer a la linda chica que nos vino a solicitar algo de los giles para que lo bailen, creo que sí, en este programa súper especial. Bendición.